Cuantas veces ha sido balanceado el Aoyun Quien no recuerda que fue el robot que más tiempo permaneció en el meta La gente no quería cambiar al Aoyun Lamentablemente yo ya he aprendido que todo lo que vuela, vuela y se vuelve meta Tiene mucho poder, mucha ventaja, es mega balanceado En el episodio de hoy te voy a hacer un review Y voy a aclarar eso porque fíjate Ya llevamos 9 años en el juego Si yo no llevo tanto tiempo pero el juego lleva 9 años activo Y yo ahorita el enfoque de este canal es probar las cosas y hacerte un review Así como si tu quieres saber si el celular te sirve para jugar y ves un video en Youtube Alguien lo prueba y te dice se calienta, no se calienta, se laguea, no se laguea Bueno, yo hago eso A mi no me importa si estas en Liga Campeón, en Ligas Bajas La idea de los reviews es que tu veas si eso te conviene a futuro Eso es todo Y me gustaría aclarar que me des tu opinión, que es ser free to play Y que es ser free to play en Liga Campeón Porque he leído unos comentarios, yo creo que hay gente nueva Que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona el juego Que clase de comentarios, pinceladas Ojo, voy a aclarar que yo no me molesto Yo no me molesto Pero si me preocupo Porque veo que es como que 1, 2 o 3 comentan Y los demás comentan lo mismo Es como una plaga que se esparce Ser free to play para mi es la gente que juega demasiado Le dedica mucho tiempo al juego Para tener las cosas Y no le mete dinero al juego Si o no Y el otro lado sería No tener tiempo para jugar Jugar poco Y meterle dinero al juego Para poder obtener esas cosas Pagando, si? O sea, fichas del evento Fichas de los cofres, etc Ese es el otro lado Yo creo que ningún lado está mal El que tiene tiempo para jugar Que juegue Y el que tiene dinero para comprar Que compre Pero eso no significa que vas a ganar Ojo con eso No significa que vas a ganar Y lo otro que aclaro Es que de donde sacan esa idea Que es ser free to play Es jugar con robots nivel 9 y 10 En liga campeón Si tu estás en liga campeón con robots 9 y 10 Y te va bien Te felicito De verdad que te felicito Porque bueno Le echas pierna Pero la realidad es que eso no sirve No hay que caernos a coa No sirve No es disfrutable Estar en una liga Donde te va a salir gente Que tiene muchísimo nivel Más que tú Y es el problema que hay en ligas bajas Y muchísima gente baja de liga Tenía en un hangar Muy pero muy elevado Ok Fíjate Esta va a ser la versión Más accesible Y esta va a ser la versión Más complicada Yo sé que hay gente Que está en ligas bajas Yo sé que hay gente Que está en ligas altas Así que bueno Voy a comenzar con este Porque es el más accesible Esto está en la tienda Cuesta 5K Yo le coloco esto Porque me da 5 segundos de sigilo Al máximo Cuando me hacen daño Aquí me dice Fíjate 10% Puff Se activa Cracking Unit Para mí es una excelente opción Desde que los drones No tienen escudos En casi todos mis robots Ojo En los robots de mi cuenta Esta no es mi cuenta Yo tengo 3 de esos Y acá le coloque Un núcleo Amplifier Para tratar de subir El daño A la Uyun Con las armas Ahora Estas armas Están haciendo un daño Demencial Muy buen daño La diferencia Con la prisma Escucha bien Es que de cerca Estas si funcionan Y las prismas No funcionan de cerca Pero sería La misma combinación Si La idea es Campear Y dar soporte De lejos El drone parálisis Está muy bueno Yo te voy a decir La verdad Pero este Está mejor Porque este Me da sigilo Fíjate Si recibo 100k de daño En 3 segundos Me da sigilo Y como funciona Este drone Porque yo veo Que mucha gente No sabe usarlo Cuando te están Haciendo daño Tienes que utilizar Reparación Esta Tienes que activar Esto Para que el daño Te sigue haciendo daño Y tú Recuperes vida Y se acumule Muy fácil Eso 100k de daño Sin que Te destruyan Bueno Me gusta más El león azul Las habilidades Son estas Full velocidad Quiero tener Más velocidad Porque este robot Lamentándolo mucho Lo nerfearon Demasiado Y la otra versión Sería esto Que está acá El Immune Este Me vuelve Inmune A efectos negativos Y también Me da un poquito Más de velocidad Aquí dice que 5 Pero se siente Que te da como 10 o 15 Y esto Es para ayudar A sanar O recuperar Durabilidad Prácticamente Es el objetivo Principal Y esto Más daño Si Hay otras cosas Ahí Envueltas Pero para que Lo entiendas De forma sencilla Y este sería Lo más premium Porque cada vez Que hago una kill Fíjate Puedo recuperar Durabilidad Así que Este drone Sería un drone De soporte Si lo utilizas De esta forma Si Ok Vámonos con El gameplay Y te voy a ir Dando el review Si En el otro canal Que se llama Saori y Pince Estoy haciendo Una serie Una serie Inspirada En lo que hace El youtuber Que se llama Adrián Chong Donde la gente Le dice Ay este es el hangar De mis sueños Y él hace algo Usando esos robots Estoy usando Yo Me puse la meta De usar robots Que sean viejos Es decir Que no sean meta Si No nether No angler Nada de eso Haciendo combinaciones Efectivas En liga campeón A veces me preguntan ¿Por qué tú Usas estas armas? Ejemplo Porque en campeón Tengo que usar Estas armas Porque Las otras armas No hacen el daño Suficiente Para Ganar una partida Aclaro también Eso Para que lo tengas En mente Allí Lado positivo De la Uyum Poder Este robot Ya fue balanceado Mega balanceado Este robot Es el reflejo De que si tú Conoces El pasado Vas a evitar Volver A cometer Equivocaciones En el presente Si Las mismas Equivocaciones Del pasado Y a qué me refiero Esto El Imugi Que ahorita está de meta Fue lo mismo Que la Uyum En su momento Así que La Imugi Le van a hacer El mismo balance Que le hicieron A la Uyum Ojo con eso Ok El lado positivo De la Uyum Es eso Ya fue balanceado Esta vaina Ya fue balanceado Así que No hay miedo En eso El lado negativo Es que es Extremadamente lento El lado positivo Es que Fíjase Yo estaba dándole Casa Aquí al principio A un Imugi Y el lado positivo Es que tiene Un piloto Que tiene Antisigilo Y si te pones A estudiar el juego Porque yo sé Que tú eres Inteligente No solamente Juegas por jugar Todo apunta Que la nueva generación De meta En el juego Va a tener Algo que ver Con sigilo Porque es la habilidad Que más ventaja Te da Sin tener Drones Chetados Si Aparte De la habilidad De el bugueo Si Que es otra Habilidad Que le da el juego A algunos robots Durante un tiempo Ok El tiene Antisigilo Le puedes hacer Frente Al Imugi Le puedes hacer Frente Al Inns Le puedes hacer Frente Al nuevo Que viene Que se llama Crisis Joder Le puedes hacer Frente A todo Todo lo nuevo Necesitas Armas Que se acoplen A tu meta En tu liga En liga campeón Yo no puedo utilizar Ejemplo La Avenger Una arma Ya vieja O la Thunder Que antes Si funcionaba En el Laoyun Porque Mis enemigos Aguantan muchísimo Tienen mucha vida Hay algunos enemigos Que tienen hasta 500k 600k De vida De robots Entonces Por eso te digo Estas armas Porque estoy en campeón Y eso que se acaba De activar Es el famoso Clacking Unit Que yo te digo Que es lo que me gusta A mi utilizar Si A mi me encanta Utilizar El Clacking Unit Porque es como Un sistema De defensa Este robot Otro lado negativo Es que cuando Cae Te lo mata Te lo mata Muy fácil Demasiado fácil A veces pues No hay nada Que hacer Pero Yo prefiero Colocarle Clacking Unit Siento que funciona Mil veces mejor Y yo lo aplico En mi cuenta Si tu me ves jugando Por ahí Con la cuenta Que se llama Chamo González Si El Chamo González Por El cantante Venezolano Si Si tu me ves jugando Tu te das cuenta Que Creo que Tres Cuatro robots De mi hangar Tienen Clacking Unit Y A mi me parece Muy muy funcional Bueno Que otro lado Negativo Percibir De De este robot El tiempo de vuelo Es sumamente corto Entonces A veces Volaba No calculaba Bien Y caía mal Y me lo mataban Entonces Que Que técnica Utilice Como tu estás viendo Un poquito Hacia adelante Y hacia atrás De una vez No me ponía A atacar Tan Tanta distancia Así que volaba Y me quedaba vendido Me parece Que Es Es cuestión De que te vuelvas Bueno Con el Aoyun Y sepas utilizar Este Aoyun Yo me lo gané Yo no tengo En Liga Experto En mi cuenta De Liga Experto Yo lo tengo De verdad Y A mi me funcionaba Muy bien En Ponte A el Titán Arthur Y de verdad Que en ese entonces Estaba el Arthur Estaba el Shell Y funcionaba muy bien Pero yo lo había dejado De usar Desde hace mucho tiempo A veces Usaba Para hacer videos Pero estos días En esta cuenta Que puedo tener 3, 4 hangares Y probar Muchas cosas Me he quedado Sorprendido Lo bien Que todavía Funciona Lo único Que si necesitas Son armas De distancia larga Las prismas Funcionan Pero es que No van a hacer Tanto daño De cerca Entonces Necesitas armas De impacto De impacto Y distancia Para que esto Funcione Ahora Si tu me dices La calificación Pincelas Que calificación Le das Yo le daría A esta combinación A ambas La combinación Premium Con los módulos Nuevos El drone nuevo Yo le daría Un 10 Es una bestia Y a la otra Que tiene el drone Paralysis Que me gustó más El drone Big Ya te expliqué Al principio Yo le daría Un 7 Si En Liga Campeón Ojo Liga Campeón Yo le daría Un 7 Porque Tengo Clocking Unit Me gusta más El drone big Pero Muchísima gente Está usando Antisigilo Si Entonces Me lo matan Extremadamente fácil Muchas veces En mapas largos Me lo mataron Muy fácil En estos mapas Como Power Plant Dead City Me podía esconder Más fácil Así que tenía Más chance De que Tuviese un buen Desempeño Déjame en los comentarios Que otro robot Quieres Y te invito A que veas La serie En el otro canal Se llama Sauri Pince Que estoy Armando Un hangar Competitivo Ojo Lo único Que Se mantiene Son los robots Viejos Las armas Son algunas Nuevas Combinaciones De armas Ejemplo Tres azar Con una ¿Cómo se llama esta? Aquí tengo Déjame ver ¿Cómo se llama? Con una Lo moví El lugar Aquí lo tengo Un leech Con tres azar Y una pulsar Para tratar de Paralizar Más a los enemigos ¿Sí? Cosas que hoy en día Vuelven a funcionar Que lamentablemente Antes Por la culpa De los drones Y sus escudos No servían Bueno gente Espero que te haya gustado Este gameplay Y este análisis Y recuerda Que yo No me molesto Por sus comentarios Si te respondo Y tú sientes Que yo Estoy molesto No Yo en verdad Trato de tener Siempre La mente Llena Tú sabes De paz Energía positiva No sé Trato de alejarme De la gente Tóxica Tú sabes Llevar en paz La vida ¿Sí? Y a veces A veces respondo Y a veces siento Que la gente Se molesta O piensa que estoy molesto Porque me responden Sin ofenderte Yo no me ofendo De nada Tú eres libre De opinar Porque esa es Tu opinión ¿Sí? Obviamente Si me vas a insultar Algo No sé Un insulto Pues cualquiera Se ofende Pero yo soy Aquí en Venezuela Le decimos Antiparabólicas No le he puesto Atención A esas cosas Es más Me pasó en estos días En Discord Que me metí en un Discord En la comunidad de PC Y alguien Comenzó A meterse conmigo Yo no sé Me imagino Que a un niño Si un niño De estos O no sé Que atendía Realmente Un chamaquito Por allí Comenzó a decirme cosas Y de verdad Que yo lo único Que pude hacer Es decir Que arme en silencio Y decide en mi cabeza Bueno ¿Qué se puede hacer? No a todo el mundo Le caigo bien Hay gente Que se inventa Las novelas Yo como no veo novelas Pero yo sé Que hay gente Que se inventa Novelas En su cabeza Son novelísticos Bueno Ya esto se acabó Y no me acuerdo Si ganamos Uff Yo creo que ganamos Aquí al final ¿No? Vamos a ver Si yo creo que ganamos Al final Ojo Al final Porque con el Aoyun No jugué Hacia ir por balizas Jugué más que todo Dando soporte De lejos Y tú sabes ¿No? No donándome Porque es un robot Muy muy frágil Y vamos a ver El resultado final Espérate Ok Yo quedé Agilado Ok Aquí me lo muestra Yo quedé ¿De qué? De tercero Ok Quede tercero Un 4.5 4.9 Millones 5 balizas Estuvo bien Y Un enemigo Se hizo 8 millones No me jodas Este amigo Del clan Rebelión Chile Un clan muy bueno Este clan Siempre juega Super bien Un mangar Competitivo Y el otro Que se hizo 8 millones Creo que Que tenía El inmueble ¿No? Si Tenía el inmueble Se hizo muchísimo Daño ¿No? Yo ni me di cuenta Que hay tantos años Se hizo este mal Bueno Esos son los enemigos Que me enfrenté Que la pases muy bien Se les quiere Bye 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 Bye